¿Cuál es la cuarta especie? Ah, no los vi. Ahí llegó tu quinta especie. Alfano. Bueno, a ver qué son esas especies. Hay una pareja de verdes ahora. Los negros, con las alas rojas, son todos de pico corto. Que están tomando el plumaje negro. Los criaron los músicos. Los otros son músicos. Los otros los pico corto, para ti te da un músico. Y el pichón es igual que el músico.